Hola, la primera expedición científica que se produce en el mundo, fuera de lo que es el ámbito conocido de Europa y de la África Mediterránea, y la hizo un español, Francisco Hernández, además por orden en cargo expreso de don Felipe II. Era 1570 cuando Francisco Hernández organiza la primera expedición científica al Nuevo Mundo, y ciertamente con ello aprendimos de América cosas que aún perduran. Sí, 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 son cosas, mira, las grandes batallas son cosas muy llamativas, las grandes navegaciones también, pero estas cosas en realidad son las que terminan haciendo la historia, porque son las que duran muchísimo más. Porque no es el sonido de la pierna de las velas, no es el sonido de las batallas, es el sonido de la naturaleza, que siempre está ahí. ¿En la época de Francisco Hernández esto no estaba muy avanzado? Apenas había nada, salvo precisamente el modelo de Plinio. Bueno, pues justamente lo que hizo Francisco Hernández fue aplicar un poco ese modelo de Plinio el Viejo, pero liberándolo de mucho elemento mítico y legendario que Plinio metía, y crear una forma de clasificar que acabará siendo precisamente la que Linneo utilice y perfeccione y mejore, y Linneo reconocerá la deuda precisamente con Francisco Hernández. En fin, una historia francamente interesante y además decisiva para la historia del conocimiento. Era médico de cámara de Felipe II, nada menos, pero había nacido en la puebla de Montalbán, en Toledo, en 1514. Sí, y sabemos muy poco de su familia, salvo que, bueno, pudo pagarle los estudios en Alcalá de Henares. A los 15 años ya era Francisco Bachiller en Artes y Filosofía, estudió medicina en Alcalá, y tuvo una carrera muy rápida, muy brillante, ejerció la medicina en el Hospital de la Santa Cruz de Toledo, también en Sevilla. En Sevilla se casó con una señora local de buena posición, que era Juana Diez de Paniagua. Tuvo dos hijos, uno Juan, seguirá los pasos del padre, la otra una hija, ingresará en un convento. Y lo más significativo de la vida de este hombre es que es un puro ratón de biblioteca, es decir, aunque se pasa la vida atendiendo enfermos porque es médico, a él lo que le va es estudiar. Y estudia, 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 lee todo lo que le cae en las manos. Y entre eso que le cae en las manos descubre algo que le va a fascinar. En aquella época, 1545, 1550, 1560, estaban empezando a llegar ya las primeras relaciones de la gente que estaba en América y que se encontraba allí con los chamanes mexicanos, con lo que era la medicina de aquellos lugares, las plantas que se descubrían, sus propiedades. Hay un señor que se llama Monardes, Nicolás Monardes, que es el primero en escribir, y que llegue a España, el texto, ¿verdad?, sobre las plantas de América y sus propiedades curativas. Bueno, pues esto es lo que se venía descubriendo. Claro, para los europeos de la época, esto era un auténtico mundo maravilloso. Es decir, de repente aparecían cientos de plantas, de remedios, de cosas que, claro, que podían utilizarse para curar la salud. Bueno, pues a esto se aplica Francisco Hernández y se aplica, además, enteramente. Y la cumbre de su trabajo llega en el monasterio de Guadalupe, 1560, con los faides Jerónimos. Porque el monasterio de Guadalupe era, por así decir, la antesala de los que iban a llegar a lo que se llama el protomedicato, es decir, ser los protomédicos, los grandes médicos del reino. Y aquí, pues se pasaban la vida abriendo cadáveres, haciendo disecciones, en fin, aplicando medicina y al mismo tiempo investigando. Aquí estuvo Francisco Hernández en Guadalupe con los Jerónimos, y aquí alcanzó el grado de Magíster, de gran maestro. En 1567 es nombrado médico de Cámara del Rey y entra en la corte de Felipe II. Y del encuentro con Felipe II, en persona, surge una aventura insólita, porque es el propio rey el que le propone marcharse a América y estudiar su naturaleza. Pero tú imagínate el susto, tú eres un erudito, un estudioso, un hombre acostumbrado, pues a estar sentado leyendo. Con tu mujer, tus dos hijos, tu monasterio de Guadalupe, los franches. Y entonces te dice el rey, que sabía de los conocimientos de Hernández, porque era muy conocido, que por qué no se va a Nueva España y se pone a estudiar toda la naturaleza del lugar. La Nueva España era un territorio inmenso. Podemos situarlo donde la actual México, ¿no? Bueno, pues si estiramos el mapa hasta el norte de California, de toda la costa norte oeste norteamericana, y tiramos por el sur hasta el Panamá, todo eso era Nueva España. Era un mundo, un mundo inmenso. Y allí le dice Felipe II a nuestro amigo Hernández que se vaya a estudiar. Y él se va, claro, él se va encantado. Hay que decir que sobre Felipe II hay una leyenda negra muy intensa, pero que era un hombre con auténtica pasión por el conocimiento. Era un loco de los libros, fíjense. Era un loco de los libros, sí. Así es. Lo que pasa es que, además, no solo era por un afán de atesorar libros como quien tiene una colección de, digamos, de valor económico, ¿no? Lo que quería Felipe II era instituir en el Escorial, en ese gran palacio y monasterio, un enorme centro de investigación. Y él mismo, el propio rey, se lo escribió al embajador de Francia, a su embajador en Francia, en una carta que conocemos y que tenemos retratada aquí. Todavía holgaré que de aquí se tomen todos los más raros y exquisitos libros que se pudieran haber, porque es una de las principales memorias que aquí se pueden dejar. Así para el aprovechamiento particular de los religiosos que en esta casa hubieren de morar, como para el beneficio público de todos los hombres de letras que quisieran venir a leer en ellos. Y así fue. El rey donó a la Biblioteca del Escorial 4.000 volúmenes de su propiedad y envió eruditos a todas partes en España y en Europa para adquirir libros. Había un montón de gente por ahí comprando libros para el rey. Y bueno, y así nació la Biblioteca de la Orentina, que fue un gigantesco proyecto de investigación. Tuvimos, digo tuvimos porque aparte se quemó, pero bueno, el mejor fondo de códices griegos, la mejor colección europea de manuscritos árabes, esto era Felipe II. Y es este señor, este Felipe II, este enamorado, este loco del saber, el que le encomienda a Francisco Hernández, protomédico de todas las Indias, como le nombra, le encomienda recopilar en un plazo de cinco años, que es el tiempo que le da, toda la vida natural de los nuevos niños. Nada más y nada menos. Y ojo, porque además lo que pone a su disposición realmente es, por eso digo que es la primera expedición científica moderna, porque es que pone un equipo ad hoc. Esto es divertido, sí, porque va con Hernández el asistente, que es el hijo. El hijo, claro. El hijo del propio Hernández Juan. Un técnico. Que es el resuélvelo todo, ese es el técnico. Un cosmógrafo. Un cosmógrafo. Y luego toda una reunión de médicos, boticarios, herborizadores, dibujantes, amanuenses. O sea, dibujantes para retratar las cosas que están descubriendo. Un equipo científico de primera. En fin, es el sueño de cualquier investigador. El sueño de cualquier investigador. Bueno, y allí en el mundo nuevo de la Nueva España, pues va a viajar por todas partes. Toda la altipanicia central de México, hasta el Mar del Sur, Oaxaca, Michoacán. Va recogiendo muestras y material botánico, las estudia, las clasifica. Claro, siempre muy interesado en las plantas medicinales, es decir, en aquello que puede tener un efecto inmediato dentro de la medicina. Tanto le absorbió el trabajo que aquellos cinco años previstos inicialmente se convierten en ocho. Ocho años de trabajo de campo. Y el método que él utiliza, su manera de investigar, que en buena parte es una creación suya, va a ser muy importante para la ciencia de los próximos siglos. Porque, bueno, es un perfecto ejemplo pionero de lo que es la ciencia experimental. Porque lo que Hernández hace es un sistema de fichas primero, ¿no? Es decir, él envía sobre cada piedra, sobre cada vegetal, envía un cuestionario de tipo descriptivo a diferentes lugares de la Nueva España, a diferentes personas con responsabilidad suyos que lo escriben. Dibujan la planta, rellenan las cosas que le pide él que escribe, ¿no? Y una vez tiene en su poder toda la información, él va uno por uno comprobando in situ sobre el terreno cómo es esa piedra, cómo es ese vegetal. Y, bueno, pues así, en aquellos años, por todo el huirreinato, una pequeña legión de sabios, incluidos también bastantes médicos, aztecas y mexicas, de los que eran de allí, buscando hierbas, buscando piedras, analizando animales y plantas, dibujándolos. El propio Hernández, entusiasta, se metió en la tarea. Hay cosas de Hernández a este respecto conmovedoras, porque él, cuando la enfermedad le impide viajar, se concentra en la taxonomía, en la clasificación, pero además probaba él mismo muchas de las plantas que llegaban. Y estuvo a punto de palmar en una de ellas. Y una vez estuvo al borde de la muerte, por comer lo que no debía. Pero, ¿cómo eran las descripciones de Francisco Hernández? Se preguntarán ustedes. Pues tenemos un ejemplo muy interesante de una planta mexicana que pasaba por ser un magnífico remedio contra la diarrea. Y lo describe muy bien las fichas de Francisco. Lo vamos a escuchar. Apizalpatli, crenelado, o hierba partida en su borde que detiene el flujo del vientre. Su nombre, Apizalpatli, de Apizali, diarrea, y Padli, remedio, es remedio de la diarrea. El Apizalpatli es una hierba de cinco palmos de largo, de raíz ramificada, hojas como de menta, flor amarillo rojizoa, semillas como de malva, sabor casi nulo y naturaleza fría y salivosa. Debido a esto, las semillas o las hojas machacadas y tomadas en dosis de una onza con vino de melt, o algún otro líquido astringente, contienen el flujo del vientre u otro cualquiera de donde le viene el nombre. Se dice que en la misma dosis fortalecen el estómago y curan. Nace en las colinas de regiones cálidas o bien en las cimas áridas o desprovistas de vegetación. O sea que contra la diarrea, Apizalpatli. Apizalpatli. Y ahora hacemos un concurso para que recuerden el nombre, efectivamente. Es muy interesante porque, claro, es un nombre de lengua nahuatl, de la lengua que hablaban por allí. Luego veremos, Francisco Hernández va a intentar traducir todo su trabajo al nahuatl, a la lengua vernácula. Qué hermosura. Un personaje fascinante. Por lo pronto, su fruto, el fruto del trabajo de Hernández, fue espectacular. 22 volúmenes escritos en latín, de forma que se garantizaba la universidad de los conocimientos, era la lengua franca, y que se convirtieron hasta el siglo XVIII en la enciclopedia natural más importante del mundo. Sin ninguna duda. Son 3.000 especies vegetales, plantas entonces exóticas como el cacao, el maíz, el tomate, la papaya, el chili, también el peyote, este que hablábamos antes, la seta alucinógena. También plantas que vienen de Filipinas o el área del Índico, porque Filipinas pertenecía administrativamente al guiderinato de Nueva España, ¿no? Pues, por ejemplo, la canela o el clavo, que eran del área del Índico, él las introduce aquí en esta clasificación suya. Y 35 minerales, 35 minerales utilizados en medicina, y luego los animales de la fauna mexicana, que son más de 400 los que introducen y que eran nuevos. Pero tú fíjate que de la mayor parte de las plantas exóticas que has mencionado, no podríamos prescindir actualmente en la gastronomía europea. Del peyote, quizás. Del peyote, pero sin cacao, sin maíz, sin tomate, sin canela, sin clavo. No podríamos cocinar realmente tal y como entendemos la cocina hoy en día, ¿no? Pues por eso fue el descubrimiento del mundo, y bueno, o de la propia planta tabaco. Este fue el gigantesco trabajo de Hernández. Pero bueno, lo que no falta nunca en la historia es la tragedia. Eso es verdad, sí, porque se quemó toda la obra, una cosa horrorosa. Toda la obra de Hernández se quemó. Sí, en 1671 hubo durante cinco días un incendio en el escorial. Muy buena parte de la biblioteca se quemó y entre otros todos los originales que Hernández había escrito. Lo que pasa es que Felipe II, que por algo le llamaban el rey prudente, bueno, pues tuvo la prudencia de encargar a todos sus médicos, un italiano, un ardo Antonio Rettzi, que resumiera la obra de Hernández para publicarla. Porque claro, la obra de Hernández era muy grande, pero para publicarla, para hacerlo circular, quería una versión más reducida. A Felipe II se le criticó mucho por encargar esto a este Rettzi y no al propio Hernández. También a Rettzi se le criticó mucho porque la versión que daba era un poco, como decir, pues sin el vigor científico de la de Hernández. Pero bueno, el hecho es que gracias a su ocurrencia del rey hemos conseguido salvar lo que había escrito Hernández, que de otro modo se habría perdido para siempre. Y además circuló muchísimo. Es decir, en 1615 ya había aparecido la primera edición en México, en cuatro libros de la naturaleza y virtudes de las plantas, luego aparecería en Roma, la obra de Hernández se sigue reeditando todo el siglo XIX y aún hoy. Aún hoy aparecen documentos originales firmados de su trabajo, sí, de su trabajo a aparecer en México y hace poco, en el año 2000, en la Universidad Mexicana dedicaban un enorme estudio científico a, ¿cómo decir?, reactualizar y poner en valor toda la obra de Hernández que realmente fue extraordinaria y que es una vergüenza que nosotros no conozcamos. Por lo menos quédense con el nombre que lo hemos aprendido todos. Paco Hernández, Francisco Hernández, nuestro primer naturalista, botánico, recopilador de especies, taxonomista y que constituyó el fundamento de la aventura científica de España en Iberoamérica. Después vendrían más, más porque no se trata de un caso aislado. Sí, bueno, después y al mismo tiempo. Claro, vamos a ver, lo que hace importantísimo Hernández es el hecho de que sea un rey quien decide tomar una decisión de carácter, perdón, la redundancia, quien decide tomar una iniciativa de carácter científico encomendársela expresamente a un señor con su equipo y que el método de trabajo sea experimental. Esto es totalmente nuevo. Pero claro, todas las posesiones españolas estaban llenas de misioneros y de médicos que eran gente muy lista y muy inquieta y muy inteligente y que empezaban a revisar todo lo que iban encontrando. Y hay nombres muy interesantes pues Cristóbal de Acosta por ejemplo, un médico burgalés había publicado en 1578 el tratado de las drogas y medicinas de las indias orientales, también remedios específicos del indio oriental y de América. O un jesuita, José de Acosta, un cura sapientísimo de Medina del Campo que entre 1571 y el 87 recorrió México y Perú estudiando las gentes y las plantas, los animales y las tierras y lo contó todo en su historia natural y moral de las indias. Benito Arias Montano que era mi amigo de Randes por cierto y que es uno de los grandes eruitos de la corte de Felipe II este apenas viajó más que a Europa. Este era el ratón de bibliotecas de los de verdad sedentario más no poder pero bueno, es que acumuló las mejores investigaciones de su tiempo en una historia natural que toda Europa va a conocer y otro jesuita Bernabé Cobo de Jaén ¿no? Se pasa 30 años recorriendo México las Antillas y Perú, 30 años y el fruto de esos 30 años de observación las reúne en su historia del nuevo mundo. El hecho es que la ciencia española en los siglos XVI-XVII estaba a la cabeza de Europa.